Dice que por las noches no más se le iba el puro llorar Dice que no dormía no más se le iba el puro llorar Durante el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando ¡Eso! ¡Venga Bábala! ¡Qué linda! ¡Eso! ¡Venga Bábala! ¡Eso! ¡Venga Bábala! ¡Eso! ¡Venga Bábala! ¡Eso! ¡Venga Bábala! ¡Venga Bábala! ¡Venga Bábala! ¡Venga Bábala! ¡Eso! ¡Venga Bábala! ¡Venga Bábala! ¡Venga Bábala! ¡Venga Bábala! ¡Eso! ¡Venga Bábala! ¡Joder! No sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. ¡Guau! 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 Dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Guau! 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 Borchita de tequila llevo siempre la misma mía Para ver si se me joda de esta cruel melancolía Ay, con este querer pues que voy a hacer Si el destino me lo dio tristemente padecer Ay, ay, ay Con la chita tequilera Me llama la tequilera como si fuera de pilar Pero si te vira se va de un tiro Si te vira se va de un par Y que a mí me bautizaron con un trago de tequila Ay, yo ya tengo ranchero Yo ya tengo ranchero Como fue la mexicana sufriré amor tranquila Ay, vinieron que me bañan Te di un trago de tequila Con este querer pues que voy a hacer Si el destino me lo dio Y tristemente De un trago de ti Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mi vida Ay, mi amor Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que yo Por eso ves que hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Estumar con tus amigas Y ahogar la decepción De todas las hembras que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión De un hombre que en tu alma no te olvida Quien te arrastra en la vida Hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrada Que juró no volver Con besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Con besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Que el laurel es tan verde Que rosa es tan encendida Que linda mi madre Vamos con toda Si piensas abandonarte Mejor quítame la vida Alza los ojos a verme Si no estás comprometido Eres matada de algodón Que vives en el capullo Ay, Dios mío Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Ay, Dios mío Ay, que laurel es tan verde ¿Qué rosas tan encendidas? Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos a verme si no estás comprometido Por ahí va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez que estás más lejos Y yo busco más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Que siempre das sin recibir Solo tú Que en nuestro amor ya no hay secretos Saben todo de los dos Y deja fuera nuestros pies Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame que muero En esta soledad Que robas el valor a mi vivir ¡Aplausos! 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 De tus caricias todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte Lejos de mí Hay amor Rebozó 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 De Santa María Mestizas Que bailan Llenas de alboros Entre los encantos De mi paquería Albarradas la cabrocal De los pozos casitas De paja de la tierra mía Albarradas la cabrocal De los pozos casitas De paja de la tierra mía Mucha Mucha Bonita Zapatos de raso Borbado de seda Te voy a comprar Será más gracioso Más lindo tu paso Y serás más aquí Para zapatear Ayer Ayer De las dos secas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera Ni siquiera Parpadear Malagueña Malagueña Salirosa Besar tus labios Quisiera Ay besar tus labios Quisiera Malagueña Salirosa Salirosa Y decir Y decir Que niña hermosa Que eres linda Y hechicera Ay que eres linda Y hechicera Como el candor De una rosa Como el candor De una rosa Salirosa Muy bien Ay this is dope ¡Gracias!